Un gran poder ha despertado. Temo que esto augura un evento de proporciones devastadoras. Crash, Crash, Crash. Quedando fanáticos de los videojuegos, gracias por darle play a este video. ¿Qué buscan? Cristales, gemas, máscaras. A menos de una semana del estreno oficial, les comparto a continuación las últimas filtraciones con los avances oficiales del Crash Bandicoot 4, así como un gameplay del temo, el cual ofreció de manera anticipada acceso a 3 niveles. Los invito a que vean el video completo y espero que lo disfruten. Como saben, el juego continúa la historia de Crash Bandicoot 3, Warped. La trama del juego tiene a Neo Cortex y a Entrofi de vuelta. Estos han escapado de su presión tridimensional y al hacerlo han roto los límites del espacio-tiempo. Y esta vez no solo planean conquistar al universo, su objetivo es el multiverso entero. Crash y Coco tendrán que reunir 4 máscaras cuánticas y tras tocar las leyes de la realidad, van a salvar el mundo. Durante el juego podrás jugar con cualquiera de ellos. Además, se incluyen nuevos poderes y habilidades. Y se amplía la jugabilidad con los personajes de la franquicia. Dentro del demo se ofrece acceso a 3 niveles, huida gélida, escape dinosáurico y barco a la vista. Cabe destacar que también ofrece 2 estilos de juego, moderno y tradicional. Por lo que me percaté, en el tradicional cuentas con cierto número de vidas, en cuanto estas se terminan tienes que volver a empezar desde el principio. Por el contrario, en modo moderno, se puede decir que tienes vidas infinitas, pero en la parte superior derecha te van contabilizando la cantidad de veces que el personaje pierde la vida. Crash Bandicoot, lo único que lograste, exiliándome al pasado, fue darme más tiempo para planear tu fin. Estaré en la cima de la montaña. Procura no congelarte. Bueno, se nota que la historia entre ustedes es tensa. ¿Cuántas veces derrotaron a este payaso? Tres. ¿Solo tres? En este nivel huida gélida, la primer máscara de la que Crash hace uso, le da habilidades de detener el tiempo, bueno, más bien de hacerlo más lento, durante un pequeño lapso. Esta nueva aventura, desarrollada por Activision en conjunto con Toast for Wolf y Vinox, mantiene la esencia del juego clásico de plataforma, pero con gráficos mejorados y una dinámica de nuevo totalmente renovada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. El siguiente nivel es Escape Dinosáurico. Gracias. En este nivel, la máscara de la cual hace uso Crash altera la realidad, hace aparecer y desaparecer los objetos marcados en azul. Así mismo cambia el aspecto del personaje. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Así concluye el tercer nivel del demo ¿Qué tal les parecieron las nuevas filtraciones y los niveles del demo? dejan en el enero de enero? de si con todo lo que te ofrece esta entrega lo compraría? Aquí también quiero comentarles que si les ordenan el juego obtendrán de forma gratuita dos skis una de crash y una de coco además del acceso al demo el cual se encuentra disponible desde el 16 de septiembre, el link se los dejo en la descripción por si quieren adquirir! Les comparto que el juego lo compré en la Playstation Store El precio de la tienda es de 59.99 dólares Pero como recordarán en México, desde el 1 de junio de este año se cobra IVA en la adquisición de productos y servicios digitales Dicho monto fue de 9.5 dólares Y en total pagué por el juego 69.59 dólares Que en precios mexicanos fueron aproximadamente 1.450 pesos Estuve comparando precios para México Y de alguno les puedo decir que en Best Buy, Amazon, Mercado Libre y Game Planet El precio del juego físico es de 1.599 En Liverpool lo vi en 1.439 Y en la tienda de Microsoft para Xbox el precio es de 1.594 pesos mexicanos Y bueno, nuevamente les agradezco por darle play a este video Regálanos un like si les gustó y compártanlo con sus amigos Los invito a que se suscriban a este canal Activen la campanita de notificaciones para que Youtube les avise cuando se suba un nuevo video al canal Y así estén al pendiente para que no se pierda nuevo contenido Que se estará subiendo sobre este juego Nos vemos en la próxima partida ¡Gracias! 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 Gracias.